Hace un par de fallos, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejas de tirar, no hablamos nunca más El sabio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a sufrir Te juro que por vos no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a arreglar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro A comparar, ni sin morir Te parto, si te cruzo de nuevo te parto Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro A ver a la noche, si vos te parto Si te cruzo de nuevo te parto Pero ni una, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos Y terminando de la presa De toda la presa Y de no te lo he tenido Te cuento el fuego Y sobre mi día que te besé Para mí no fuera un musiquete Se me comí la pucha Y de no te lo he tenido Te cuento el fuego Y de no te lo he tenido Te cuento el fuego Y de no me llamo Como vos no pa' Me siento pasivo Me siento una pared Pero mejor mente Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Vamos a comparar Lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero ni una, ni dos, ni dos, ni dos, ni tres, ni dos Vamos a comparar Lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero ni una, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos Lo he tenido Me siento una pared Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado, no vamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Vas a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto